Bueno, vamos a ver nuestro tema 1. Tenemos dos temas para la clase 1. Bueno, nuestro tema 1 se llama Management o Gestión de Empresas. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿cuál de estos cinco famosos gerentes o directores encuentras más interesante? Y, ¿qué te impresiona más? Tenemos unos cuantos que ya no están, ¿verdad? El primero dice Akio Morita. Era cofundador de la compañía en Tokio en 1946 y después se cambió a Sony. Se modeló a Estados Unidos, donde tuvo ideas más originales para Walkman y el videocassette. O sea, estamos hablando de la época de los 90. Sony adquirió también los derechos de música y de las compañías de películas. Y también desarrolló juegos de video. De hecho, que hasta ahora Sony sigue siendo una gran empresa multinacional. Bueno, la siguiente tenemos a Mick Whitman. En 1998 ya se unió a la compañía que se llama eBay, que hasta ahora funciona, ¿verdad? La compañía queda en Silicon Valley, o sea, en Estados Unidos, nació Estados Unidos. Y es presidente y CEO de la misma. Ya vamos a ver qué es CEO. Luego ella renunció 10 años después, cuando ya era totalmente exitosa. Y luego de eso, quiso ingresar a la política en los Estados Unidos como candidatándose a gobernadora de California. El siguiente tenemos a Jack Welch. Acá está Jack Welch. Fue el director ejecutivo de General Electric, una compañía que hasta ahora sigue, en los 80 y 90. Su valor comercial aumentó desde 14 billones de dólares hasta 410 billones de dólares. Él despidió el 10% de sus gerentes cada año. El siguiente que tenemos acá es un brasilero. De hecho, tiene varias nacionalidades. Francés, libanés, brasilero. Dice Carlos Goss nació en Brasil, pero tiene nacionalidad francesa. O tenía, mejor dicho, nacionalidad francesa y libanesa. Se convirtió en el CEO de Nissan, la compañía de autos del 2001. En 2005, él también se convirtió en CEO de Renault. En Nissan, él hizo millones, o sea, convirtió millones de deudas en millones, en grandes ganancias. O sea, las deudas que tenía Nissan, por ejemplo, él convirtió en ganancias. Supo salvar a su empresa. Por último, tenemos a Steve Jobs, que entre estos creo que es el más conocido actualmente, ¿verdad? Entre estos que ya no están. De hecho, que ninguno de estos ya no están actualmente. Bueno, Steve Jobs fue el cofundador y luego el CEO de Apple. Apple es la empresa de los productos iPhone, iPad, las Mac, las computadoras Mac. Él les pidió, él fue despedido de su propia compañía en 1985. A la vez fue cofundador de Pixar Animation Studios, que es un estudio de animación, así como Disney, que produjeron, por ejemplo, diversas películas animadas. Luego retornó a Apple en 1997 y ayudó a desarrollar el iPod y el iPhone. O sea que, mediante Steve Jobs, ahora podemos contar con esos tipos de productos. Bueno, en mi caso, cada uno tiene una cualidad. Bueno, ahora vamos a ver qué es CEO. CEO. CEO en inglés, CEO. En castellano, ¿verdad? Significa Chief Executive Officer, que sería Director Ejecutivo. Entonces, cuando hablamos de CEO, estamos dirigiéndonos a un Director Ejecutivo, el que organiza todo, el que planea todo. Bueno, ahora vamos a ver un poco de vocabulario al respecto. Tenemos acá... Vamos a poner con flechas las palabras que tenemos acá, ¿verdad? Con las definiciones que tenemos acá. Muy bien. Tenemos Consultant. Consultor. Consultant. Vamos a ver... Dice, a person who provides expert advice to a company. Es una persona que provee consejo, un experto, ¿verdad? En el área que provee consejos a una compañía o a una empresa. En siguiente tenemos crisis, o crisis en castellano, ¿verdad? Vamos a ver... Sería con el E. Vamos a ver... A situation of danger, of difficulty. Una situación de peligro y dificultad. Muy bien. El siguiente tenemos... Innovation. A ver qué puede ser. Innovación, ¿verdad? A new idea o método. Una nueva idea o método. Muy bien. El siguiente tenemos... Objetivo. Objetivo. Objetivo, ¿verdad? Something you plan to do or achieve. Algo que estás planeando o quisieras lograr, ¿verdad? Entonces sería... Objetivo. La letra F. Luego tenemos... Promotion. Que sería... No es promoción. Vamos a tratar de diferenciar los significados literales con los contextuales. Promotion se refiere cuando uno asciende en su trabajo. Entonces dice... Cuando alguien es ascendido a un alto o más importante posición en el trabajo, ¿verdad? Como dije recién, entonces sería letra H. Public sector. Sector público. Tenemos... Hasta... The section of the economy under government control. Es la sección de la economía que está abajo el control del gobierno del sector público, ¿verdad? Entonces, seis. Un G. Luego tenemos... Strategy. Estrategia. A plan for achieving success. Es un plan para lograr el éxito. El siete con el A. Entonces, strategy. Y subordinate. El último. Subordinado. A person with a less important position in an organization. Una persona que tiene una no tan importante posición en una organización. Entonces, aquí unimos con flecha. Muy bien.